de ayer, una reunión importante, hacen precisiones importantes sobre el programa Hoy No Circula que entrará en vigor temporalmente para todos a partir del 5 de abril de este mismo año. ¿De qué se trata, Martín? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. El agradecido soy yo de poder informar a toda tu audiencia. Mira, cuando nosotros hacemos el anuncio, obviamente se genera una serie de malestar en la población y lo que nos dimos cuenta es que faltaba clarificar muchas cosas. Para que el programa oficialmente sea digamos una restricción legal, tiene que pasar por la publicación en las gacetas, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México mediante un aviso. Entonces nos dio tiempo de poder clarificar algunas dudas que la población nos estaba haciendo y con ese efecto tuvimos a bien a lanzar un boletín y si me permites quisiera compartir contigo y la audiencia el tema medular de las dudas que han generado los anuncios y es básicamente quién está exento de circular. Recordemos que esto es una medida temporal que va a abarcar del 5 de abril al 30 de junio de este año. Repito, de manera temporal entonces los vehículos que están exentos del programa esto es que podrán circular o con algunas restricciones son los siguientes uno las motocicletas las motocicletas sí podrán circular siempre y cuando no activemos la fase uno o la fase dos de contingencia en ese momento deberán de cumplir con las restricciones que establece y si me permite este es el principal cambio con una clarificación que posteriormente haré para taxis y otra para el reparto de productos perecederos pero el tema de las motocicletas tiene que ver porque en este periodo estuvimos analizando y con grupos técnicos del Instituto Nacional de Ecología la proporción de contaminantes que representa cada uno de los vehículos o segmentos de vehículos y las motocicletas representan el 2% de los óxidos de nitrógeno pero algo importante Jaime si participan de emisiones importantes de otro tipo de gases y contaminantes por lo cual la Semarnat empezará a establecer una serie de estudios técnicos para ver cómo pueden de alguna manera reglamentar o normar el tema de las motocicletas pero hasta este momento las motocicletas quedarán exentas del programa y salvo en contingencia fase 1 y fase 2 como lo hemos venido informando están exentos los vehículos eléctricos híbridos los que operen con energía solar gas natural o gas LP esto último tratándose sobre todo de las placas federales se aclara que estos todos estos vehículos que acabo de mencionar deberán estar debidamente registrados por las secretarías de medio ambiente tanto de la ciudad de méxico como del estado de méxico como ya habíamos informado también están exentos todos los vehículos que presten servicios de emergencia y de salud los vehículos de transporte escolar y de personal los cortejos fúnebres y transportes de servicios funerarios los vehículos que sean conducidos o que sean utilizados para el transporte de personas con discapacidad estarán exentos siempre y cuando cuenten con la acreditación correspondiente y esta acreditación no es una calcomanía que le puedan poner los usuarios sino es una placa especial y un permiso especial que otorgan las autoridades correspondientes también estarán exentos todos los vehículos que transporten residuos y materiales peligrosos los transportes de servicios urbanos protección civil seguridad pública vigilancia ambiental estarán exentos también del programa obviamente todo el parque vehicular de nuestras fuerzas armadas y con placas federales que también estén de alguna manera integrados a la protección civil y a la seguridad de la población están exentos los vehículos de servicio público de pasajero y turismo esto incluye las vagonetas microbuses autobuses con placas federales o locales siempre y cuando cuenten con su verificación vigente y cumplan con la normatividad ambiental ahora quisiera aclarar dos temas que han generado muchas dudas uno los taxis y el segundo el transporte de perecederos tratándose de los taxis nosotros debemos de aclarar que los taxis deberán de cumplir con el programa hoy no circula modificado pero el día que los taxis dejan de suspenden su actividad o dejan de circular ese día podrán dar servicio exclusivamente para atender los picos de demanda repito nada más podrán dar servicios el día que suspenden de su circulación de las 5 a las 10 de la mañana los demás días deberán de cumplir obviamente con las disposiciones que derivan del programa y el transporte de perecederos esto es tanto local como federal estarán sujetos también al programa y tendrán un horario de las 10 de la noche a las 5 de la mañana para poder entregar sus mercancías esos son los vehículos que están exentos del programa y que en fechas próximas tal vez entre lunes y martes estará ya todo el programa publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México y la del Estado de México Jaime Hechas estas precisiones estamos platicando con Martín Gutiérrez la calle o titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis recuérdenos nuevamente que ocurre a partir de este martes 5 de abril y hasta el 30 de junio si la medida temporal anunciada por toda la época de ozono esto es de la fecha que tú refieres 5 de abril a 30 de junio todos los vehículos sin distinto de su tipo de holograma esto es 0 00 1 2 dejarán de circular un día a la semana y un sábado también deberán de circular dejarán de circular un sábado cada mes tenemos una serie de tablas informativas que podrán ustedes consultar con los detalles de todo el programa en la página www.gov.mx diagonal Comisión Ambiental repito todos los vehículos sin importar su tipo de holograma 0 00 1 y 2 dejarán de circular un día a la semana y un sábado de cada mes por estas tres meses se dura el programa exclusivamente ¿Qué sucederá a partir del 30 de junio una vez que conozcamos ya estas normas? Mira Jaime dos cosas importantes primero dejará de estar en en vigencia esta modificación temporal y el programa hoy no circula estará operando como todos lo conocemos esto es habrán ya de estar exentos de parar circulación los engomados 0 y 00 recordemos que esta medida fue tomada por las condiciones que se prevén muy adversas para la dispersión de contaminantes en esta temporada de ozono ¿Qué más va a suceder? Obviamente estas medidas que son para no tener estos picos tan altos de ozono lo que haremos es continuar trabajando en los programas y medidas de mediano y largo plazo que son aquellas que van a permitir establecer un mecanismo ya con indicadores muy claros y programas muy claros inclusive presupuestos muy claros para poder dentro de la megalópolis proteger la salud de la población que es el fin único que buscan estas medidas ¿Cómo qué acciones estamos tomando? La primera una revisión y actualización de todo el marco normativo por parte de la Semarnat un marco normativo que por circunstancias ajenas a la comisión no ha sido actualizado en los últimos 20 años por ejemplo el tema de la verificación vehicular y su procedimiento por eso hemos visto con agrado en la comisión que la Semarnat presente esta norma emergente donde se han comprometido que a partir del primero de julio ya esté publicado también estamos pidiendo que se revisen y se actualicen normas como la de los tipos de motores a diésel los de combustibles de ultrabajo azufre también sobre todo en diésel aunado a esto estamos solicitando que se distribuya combustible de mejor calidad no solo en el valle de México sino en los 240 municipios de la megalópolis se estará solicitando que se revisen todas las normas de fuentes fijas que también contribuyen con precursores de ozono partículas y obviamente compuestos orgánicos volátiles solicitamos que se reactive con fuerza la norma para recuperación de vapores en gasolineras entonces hay una serie de normas que estamos nosotros pidiendo también estaremos ya en condiciones de haber terminado los análisis sobre las propuestas presentadas por todos los gobernadores por grupos académicos a efecto de tener ya un programa megalopolitano de movilidad urbana intermodal y obviamente una serie de propuestas que van encaminadas a la sustitución del transporte público altamente contaminante programas de retrofit que quiere decir estos programas de filtros de partículas aditamentos aquellos transportes públicos que no puedan que no puedan ser este cambiados con estos filtros de partículas se puede reducir hasta el 90% de las emisiones contaminantes Jaime Martín Gutiérrez Lacayo coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis muchas gracias en verdad apreciamos mucho que nos tome la llamada muchas gracias Jaime que esté muy bien muy buenos días Fer saliste a la calle así es Jaime salí a la calle a ver cómo tomó la gente estas medidas ¿qué opina sobre las nuevas medidas anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis para disminuir los niveles de contaminación? que ya no van a poder circular los carros una vez a la semana cualquier carro entonces pues se me hace una excelente idea es muy graro porque a final de cuentas ¿de qué sirve que uno tenga un coche nuevo? de nada entonces pues van a obligar a que la gente o compre dos coches y esto cada día se ponga peor la ciudad deberían de pensar un poco más las medidas que toman porque eso de que nos estén cambiando cada dos o tres meses este tipo de leyes como que descontrola al público y como que también uno dice bueno ahora tengo que comprar otro auto o qué va a pasar ¿no? si compra otro auto dentro de dos o tres meses ¿va a volver a cambiar esto? es muy bueno pues dar una solución a toda la contaminación que se ha hecho últimamente medio complicado para la gente que va a dejar de circular porque teniendo coches nuevos no sirve de nada es necesario ¿no? está muy es grave el problema de la contaminación Jaime Auditorio esto fue lo que opina la gente muchas gracias fue interesante interesante las posturas los puntos de vista bueno pues no hay duda que si es un tema que nos representa y nos debe de llevar a la reflexión el día de mañana vamos a platicar con la gente de Cantar World Panel porque sacaron una encuesta estas investigaciones de mercado que hacen y no creo que somos tan conscientes de los temas medioambientales de las situaciones medioambientales no las tenemos entre nuestras prioridades así que mañana a ver si platicamos con la gente de Cantar World Panel para que nos demos nos demos una idea de qué tan importante o qué tan tanta importancia le tomamos a temas tan relevantes como el cambio climático y todo ello gracias Fer nos escuchamos mañana así es mañana nos escuchamos